Buen día, crocheteros. Hoy vamos a aprender a hacer una naranjita amigurumi. Para ello voy a utilizar estos tres colores, un color naranja, un tono marrón y un tono verde para hacer la hoja. Para ello he utilizado un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a empezar. Empezaremos haciendo un anillo mágico de 5 puntos. En la siguiente vuelta haremos un aumento en cada uno de los 5 puntos que tengamos. Música 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 Gracias por ver el video. A continuación haremos un punto, un aumento y así repetiremos hasta terminar la vuelta. Gracias por ver el video. 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 Ahora comenzaremos con las disminuciones. Haremos dos puntos, una disminución. Luego haremos un punto, una disminución. Y repetiremos por toda la vuelta. Gracias por ver el video. Al finalizar esta vuelta, lo que haremos será rellenar nuestra naranjita amigurumi. Y por la vuelta, podemos poner a esa altura los ojos. Y en la siguiente vuelta, lo que haremos será todo disminuciones. Y ya está. Y ya está. Será pasar la aguja de arriba a abajo de la naranja y estiraremos un poco para que nos quede una hendidura. Y ya está. Y ya está. Ahora lo que haremos será el tallo de la naranja. Para ello, voy a utilizar el color marrón y haremos 6 cadenetas. Para la parte del tallo es muy sencilla. Haremos 6 cadenetas. Y en cada una de las cadenetas, menos en la última, haremos un punto bajo y en la última haremos un punto deslizado. Para hacer la hoja, haremos 5 cadenetas. Para hacer la hoja, haremos 5 cadenetas. En la segunda cadeneta, haremos media vareta. En los dos próximos puntos, haremos una vareta, o sea, un punto alto. Y en el siguiente punto, media vareta, medio punto alto. Entonces, haremos lo mismo por el otro lado de las cadenetas. Y haremos medio punto alto, dos puntos altos y medio punto alto. Y uniremos con un punto deslizado en la primera cadeneta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya tendremos nuestra hojita hecha. Entonces, cosemos la hojita al tallo y luego cosemos el tallo a la naranja. Y ya tenemos lista nuestra naranja amigurumi. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y os haya salido fantástica. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!